Comprendan que no pretendo ofenderla, tampoco le estoy haciendo un reproche Usted es dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches Confieso, me enamoré como un niño, y siento que no estoy arrepentido Disfruté de su experiencia, hasta calmar mi ansiedad Fui dueña de su alcoba y de su almohada, la tuve beso a beso, piel con piel Y el sol, me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdone usted señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio, para calmar mi sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce dama elegante, supe que tiene otro amante, al que quizás con el tiempo, le haga lo mismo que a mi Fui dueña de su alcoba y de su almohada, la tuve beso a beso, piel con piel Y el sol, y el sol, me sorprendió por su ventana, cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Hasta ayer, hasta ayer Y perdone usted señora, pero cuando el alma llora, el silencio no es remedio, para calmar mi sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce dama elegante, supe que tiene otro amante, al que quizás con el tiempo, le haga lo mismo que a mi YINIES DJ YINIES DJ Siento pena Siento pena Pena porque te quise, de vera Rabia porque te di, lo que nunca Imaginaste un día tener, todo el mundo a tus pies Siento lastima Porque sé que aún, tú me extrañas Lo noto en tu voz cada vez que me llama Porque yo sé que sufres con él Aunque finjas ser fiel Mira si yo te conozco bien, que me atrevería a jurar, que no dudas junto a él Ni un fin de semana más, sin que extrañes en tu piel, todas mis caricias Yo, que te conozco bien, me atrevería a jurar, que vas a regresar, que tocarás mi puerta Yo, que te conozco aquí, me atrevería a decir, que estás arrepentida Ay, yo, que te conozco bien, me atrevería a jurar, que vas a regresar, que tocarás mi puerta Yo, que te conozco aquí, me atrevería a decir, que estás arrepentida Mira si yo te conozco bien, que me atrevería a jurar, que no dudas junto a él Ni un fin de semana más, sin que extrañes en tu piel, todas mis caricias Yo, que te conozco bien, me atrevería a jurar, que vas a regresar, que tocarás mi puerta Yo, que te conozco aquí, me atrevería a decir, que estás arrepentida Ay, yo, que te conozco bien, me atrevería a jurar, que vas a regresar, que tocarás mi puerta Yo, que te conozco aquí, me atrevería a decir, que estás arrepentida Volverás, otra vez, volverás Te conozco bien, que estás arrepentida Arrepentida, volverás Te conozco bien, que estás arrepentida Me dijo adiós, sin lágrima Y el silencio ahogaba mi voz Con un nudo en mi garganta Me dijo adiós, sin dudar Busco y no encuentro la razón De esta separación Y sin embargo me grita el alma Vete ya Aún estás a tiempo De encontrar Un nuevo sentimiento Que te haga olvidar Porque el amor Porque el amor nace cuando quiere Y después Vive lo que puede Y no hay nada que hacer Para retenerte Ni diciéndole quédate Ni diciéndole vete Para mi amigo Matías Me dijo adiós Sin lágrima El silencio ahogaba mi voz Con un nudo en mi garganta Me dijo adiós Me dijo adiós Sin dudar Busco y no encuentro la razón De esta separación Y sin embargo me grita el alma Vete ya Aún estás a tiempo Aún estás a tiempo De encontrar Un nuevo sentimiento Que te haga olvidar Porque el amor nace cuando quiere Y después Vive lo que puede Y no hay nada que hacer Para retenerte Ni diciéndole quédate Ni diciéndole vete De repente te da Por volverme a buscar Por hablar de los dos Y salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir Quien es el que en verdad Sabía hacerte feliz Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Si hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría por llenarme De detalles Y palabras amables Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivía tu vida Muy aparte Se encargaba de la mía Con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche de locura Interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo, mi alma, mi mente Y mi ser Y mi ser Como tú ya lo sabes De repente te da Por volver a sentir Quien es el que en verdad Sabía hacerte feliz Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Si hubo alguien Si hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría por llenarme De detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivía tu vida Muy aparte Se encargaba de la mía Con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche de locura Interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo, mi alma, mi mente Y mi ser Como tú ya lo sabes Quien es DJ Cuánto vacío Hay en esta habitación Cuánta pasión Colgada en la pared Hago canciones De amor que no olvido Pero entre nube Nube de otoño Las escribí solo Millones de hojas Millones de hojas Un imposible silencio Un imposible silencio Mudeciendo mi vida Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Por mí Déjame llorar Cuánto vacío Cuánto vacío Esta habitación Cuánto vacío Quánto vacío Coreca Cer measure Lonzo a las sombras Dios Hago canciones De amor que nunca olvidó Pero entre nubes de otoños Las escribí solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto golpeando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando a dormir Un imposible silencio en el cielo vivir Con una lágrima tuya, una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando a dormir Con una estrella fugaz, te confundí la otra noche Y te pedí trece de ser, mientras juraba tu luz déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar ¿Cómo no voy a quererte? Si contigo soy feliz ¿Cómo no voy a extrañarte? Si hoy no duermo y es por ti Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Hoy me encuentro tan solo Siento el deseo De que estés junto a mí Extraño tus besos Y el estar en tus brazos Y hoy daría mi vida Por tenerte de nuevo Y no dejarte ir No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes otra vez Sabes que te quiero Que mi amor por ti es sincero Ya lo ves No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes otra vez Necesito tu cariño Necesito tu calor Te lo pido Vuelve pronto Por favor Después de tanto Tanto amor Que me juraste Hoy me dices Que te vas Que ya no puedes más Vivir así Márchate No vuelvas la cabeza No quiero que me veas Llorar por tu cariño Vete Te deseo buena suerte Que al fin tú puedas encontrar Alguien como yo Que te comprenda Alguien como yo Que te sepa amar Como lo hice yo Alguien como yo Que te comprenda Alguien como yo Que te proteja Alguien como yo Que te sepa amar Como lo hice yo Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ya la magia terminó Ya que el cielo se nubló Quizás mañana Brille el sol No sufras más Quizás mañana Nuestro llanto Quede atrás Y si me dices Y si me dices Que tu amor Me esperará Tendré la luz Que mi sendero Alumbrará Y volveré Y volveré Como un ave Que retorna a su vida Verás Verás que pronto Volveré Y me quedaré Con esa paz Que siempre Que siempre Tú me vas Que tú me vas Que tú me vas Quizás mañana Quizás mañana Brille el sol No sufras más Quizás mañana Nuestro llanto Quede atrás Y si me dices Que tu amor Me esperará Me esperará Tendré la luz Que mi sendero Alumbrará Y volveré Como un ave Que retorna a su vida Verás que pronto Volveré Y me quedaré Con esa paz Que siempre Siempre Tú me vas Que tú me das No puedo verte triste Porque me mata Tu carita De pena Mi dulce amor Me duele tanto El llanto Que tú derramas Que se llena De angustia Mi corazón Yo sufro Yo sufro Lo indecible Si tú entristeces No quiero Que la duda Te haga llorar Hemos Sobre de mí Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos Y que todos Alba llena De sentimientos La escribiré Con sangre Con tinta Sangre El corazón Si yo muero Primero Es tu promes Es tu promesa Es tu promesa Si tú Si tú mueres Primero Yo te prometo Que escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma Llena De sentimientos La escribiré Con sangre Con tinta Sangre El corazón Señor Ven Primero El corazón Pero Siempre será la niña que me llene el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejano como el horizonte Buscando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de tu desengaño Sigo aquí muriendo por seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de tus sentimientos Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Pues sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besar Tan cerca de tu piel y sin poder tocar Ardiendo del deseo por cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Siempre será la niña que me llene el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejano como el horizonte Buscando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de tu desengaño Sigo aquí muriendo por seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de tus sentimientos Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarte Tan cerca de tu piel y sin poder tocar Ardiendo del deseo por cada mirada Por amarte así Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será, será que tanto amor acaso está prohibido Que sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarte Tan cerca de tu piel y sin poder tocar Tardiendo del deseo por cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte así Y lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Si de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que tu llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde allí tus recuerdos ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de aguas que el sol resecó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengan de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que tu llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde allí tus recuerdos ahogaré Guiñes DJ Guiñes DJ Soñadores Soñadores que yo amé La dejé por conquistar Una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Su cuerpo Tal vez si estés la visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la mentiré Que mi vida es un desierto Y vuelo yo de ser Dígale también Que solo junto a ella Puedo respirar Huevillo a las estrellas Y hoy el sol Me calienta Y estoy Solo aquí No sé dónde puede Por favor Dígale usted Fueron tantos los momentos La fe Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abraza Junto a mi Junto a mi La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Su cuerpo Dígale En besos del abismo 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 Dígale Preguntándome Preguntándome al oído ¿Por qué estás llorando? Respondí Con la tristeza De mi corazón Es por la mujer A quien yo más extraño Y no sé si pueda yo Volverla a ver Y al mismo tiempo Sus labios besar Estando a su lado Yo lo puedo hacer Pero se aleja Y todo cambia Que pesar Eres la luz Que alumbra Mi vida Te pido No te vayas A pagar Sabes Que la distancia Es nuestra amiga Es quien nos enseñó A soportar Tantas ganas Tantas ganas De besos Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es con tu cariño Que tú y que yo Seremos eternos Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es con tu cariño Si es con tu cariño Que tú y que yo Seremos eternos Seremos eternos Yo que pensé Que iba a ser más fácil Superar tu adiós No imaginé No imaginé Que todo lo más duro Estaba por llegar Acostumbrarme a dejar De llamarte Acostumbrarme a dejar De escribirte Acostumbrarme A no pensar en ti Pero tus recuerdos Viven adentro De mi corazón No es imposible Renunciar A creer Que nunca volverás Dices que el tiempo Y la distancia Abor Que es fácil Para ti Si por más Que te he querido Olvidar Buscar la forma De ti No acordarme Se hace más grande La necesidad De tenerte cerca Y poder hablarte De estrechar tu cuerpo Y poder besarte Si te volviste Parte de mi vida Te volviste Parte de mis sueños No has cicatrizado Aún la herida Que me mata Porque no te tengo Yo hago todo Lo que tú Me pidas Pero que te olvides Pero que te olvides Oh, no puedo Es pretender Quitar del cielo La luna Es pretender Quitarle al amor Sus besos O es pretender Que cada vez Que alguien Te mire No decir nada Aunque me muera De celos Si te volviste Parte de mi vida Te volviste Parte de mis sueños No has cicatrizado Aún la herida Que me mata Porque no te tengo Porque no te tengo Yo hago todo Lo que tú Me pidas Pero que te olvides Oh, no puedo Por su amor Por su amor Has hecho cosas Que jamás harías por mí No es las mismas Que de tonto hice por ti Ya no tomas Y no fumas En reuniones Porque él te lo pidió Pero sé Pero sé Que alguien puede Hacer lo mismo Por mi amor Entonces nadie Va a romperme el corazón Si tú lo hiciste Y te marchaste Junto a él Y si tu amor No vuelve Tendré que conformarme Con fotografías Tendré que hacer Un álbum Con mis alegrías Y todos los momentos Que viví contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelve Pintando las paredes Con tantos recuerdos Dañándome la vida Con tanto silencio Porque hace mucho tiempo Que ya no te tengo Ese maldito imbécil Me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra Y me sangra la canción Ya no puedo Estar sin ti Y si tu amor No vuelve Tendré que conformarme Con fotografías Tendré que hacer Un álbum Con mis alegrías Y todos los momentos Que viví contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelve Hoy he escrito tu nombre Maté un millón de veces En la pared Y pinté en el fondo Dos corazones Y al mirarlo Recuerdo tus amores Como te olvido Como te olvido Yo manché con llanto Sus alegrías Dibujé la tristeza En su cara de niña Y la dejé en el olvido En un mediodía Destruí la ilusión Que en ella había Por las noches Por las noches La sueño Verla conmigo Que me abraza Me besa Que ella es de abril Y despierto Llorando Como un niño Al darme cuenta Que no está conmigo Pero ella no está Dime dónde está Dios ayúdame Encontrarla Que no puedo más Pero ella no está Dime dónde está Dios ayúdame Encontrarla Que no puedo más Dime dónde está